Dime por qué tan solita a quien esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi gente cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino, tenga lo que quiere que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche, te sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Dale aprovecha el chance, tu ruta que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No déjame que andas conmigo pa' que todos te vean Y sígueme camino, tenga lo que quiere que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula que lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién espera? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord Música alabado, menes Mucha calidad, prestigio Música alabado, menes